En la Liga MX Femenil y que ahora no ha podido hacer resumbar la campana ahí en las redes. Todo listo para que sale Alvarado, arbitraje de lujo, diga empezamos señora Lanza. Vámonos con el partido, arranca señoras y señores el movimiento. Andes cruzando el equipo de las Águilas de la América en zona de ataque, agarrando este lado de la cancha. Posibilidad con el servicio, viene la pelota y después de un bote bravo, la cancha. Tratando el equipo de la América de lanzar este tipo de servicios. Balón que queda ahí, el remate a puerta y después quién sabe cómo le hace a María Ayala. Derecho, ahí es lateral, igualmente. Moni Rodríguez, te dejo con esto. Balón al área, sale la guardameta, se pierde, quien remata, atención, hacia atrás, disparo, defensa. Otro disparo en órbita. Está uniendo en el último tercio de la cancha. Mira, tres de la América, Jennifer Muñoz en el fondo, lanzó el servicio, remate que no alcanza a llegar. ¡Qué punto MX! Más acción, más diversión. El tiro que por poco vence a María Ayala que hace un trabajo sensacional recorriendo en reversa y después metiendo la mano para poner ese balón por encima del travesaño. Se acaba de salvar Veracruz. ¡Qué tremenda actuación de María Ayala! Vemos la repetición, así se estaba gestando la jugada. El disparo de larga, larga, larga distancia y después en el fondo la arquera que alcanza a salvar al equipo del puerto. A punto de cantar el primero del palo. Intensifica, Cristina, ahora sí está cayendo una lluvia respetable aquí en la cancha del Azteca. Y es Ramón, sí, de hecho algunos aficionados están moviendo un poco para poder resguardarse porque hace unos minutos comenzó... ¡Oh, qué tiro! ¡Y qué cerca pasó! Perdóname, Cristina, pero ensayaron un disparo de larga, larga distancia y por poco Esmeralda nos regala el gol de la jornada. La agarró con un fierro, le pegó con mucha potencia cerquita del palo derecho. Vemos aquí la repetición. Nos en una periferia, ahí Paloma poder prender un palomazo que ahora ya se mete un poquito. Sí, hay tres elementos, está cercana el número 24, el punto de penal. Allá Casandra Montero aguardando a Lili Hernández. ¡Cuidado, mala salida, disparo! ¡Un gol! Veracruz, Paloma, parte de atrás, aguardando a que ya reaccione. Mientras tanto, Yana Gutiérrez, buena la hace, va hacia adentro tratando de perfilarse. Muñoz puede pegarle, no, mejor administra la pelota. Azul Mernández, quien tocaba. ¡Servicio! ¡Gol! ¡Gol de la América! Uno de uno, te estrenas, te luces y brillas. Casandra Cuevas, toque de cabeza. Se empató el partido en el Azteca. Gol por la salud. Ha pasado por arriba, intentaba Luz Cueva. Lucero Cuevas agarra, intercepta la pelota. Allá Mónica Rodríguez se incorpora como elemento comodín. Puede tocar, Muñoz. Otro toque, cuidado, ¡gol! ¡Un gol! ¡Gol de la América! Dos es mejor, el doblete de Lucero Cuevas. La doble porción de la número nueve, ya gana el América. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 40 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros. Va a trabajar una vez más la oportunidad desde esa región. Dorian Hernández, tratando de componer, recuperando Veracruz. Insistiendo una vez más la escuadra de Leo. ¡Un disparo! ¡Un gol! Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 40 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos, gracias a... Pues una hermana, abraza y consuela a la otra. ¡Se acabó el partido! ¡Ha ganado América 3 a 1 a Veracruz! Gracias por habernos acompañado. A nombre de Gio González, Ramón Aranza, Cristina Romero. Soy Iris Cisneros. Sigue en tu DN.